Y muy bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo de la Rutina. Me encuentro con el Kronos, que es un experto ahí, bueno, sabe mucho más que yo de... ¿Cómo es que se llama el juego, Kronos? Genshin Impact, hola, ¿qué tal? Ajá. Soy Kronos. Genshin Impact, se me olvida el nombre, no sé por qué se me vino a la mente Shingeki no Kyojin y esto no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, un poco como que de criaturas y eso, pero no tiene nada que ver con Shingeki no Kyojin. No, no, no. Entonces chicos, vamos a comenzar a hablar con respecto al juego. Como vieron, yo ya subí un video de mi primera vez, la experiencia y eso, pero hay un montón de cosas que yo no manejo, cosas que ni conozco que existen. Entonces le dije a Kronos que ya conoce el juego, conoce más su dinámica, conoce más la información del juego. Le dije que me diera las recomendaciones y así, bueno, se las mostramos a ustedes para los que de repente están comenzando, los que ya tienen tiempo y cosas que de repente ustedes no saben o que podrían comentar si consideran que no les parece correcto o que tienen otra opinión con respecto a lo que vayamos a hablar. Kronos, puedes comenzar cuando tú quieras, dinos a ver de qué trata como tal el juego. Bueno, primero pues, el juego está creado por Mihoyo, un estudio pequeño de chino, creadores de Honkai Impact, que es como una secuela del mismo juego. Tiene parecidos, pero no es igual. Perfecto. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un juego de acción ARPG, de mundo abierto, free to play, con mecánicas de monetización de gasha, para conseguir elementos adicionales como personajes especiales y armas de 4 o 5 estrellas, etc. ¿Como los hoteles? Sí, sí, las de 5 estrellas son mejores personajes, son mejores armas, y las de 4 pues llegan a potenciarse menos en daño o en sus efectos, ¿no? Claro, claro, más habilidad, más daño, más potencia. Sí, exactamente. Vale, vale. Sí, no, por ejemplo, me estaba dando cuenta cuando comencé con el juego que al principio agarré, tenía una espada y de repente empezaron a dar habilidades como de aire y no sé qué, me volví el avatar y tenía habilidad de aire, aún no sé si controlo agua, fuego y tierra, pero había una espada ahí que me la dieron y me la pude poner. A lo último del episodio tenía una arquera que podía atacar a distancia, no sé qué. Me gusta mucho porque significa que no es un solo personaje, sino que hay muchas habilidades, muchas armas. O sea, el contenido va bien, tiene variedad. Sí, sí, Amber es la arquera que dices. Sí, la más cascarrabia que... Le dan más que ya. Muy cascarrabia, la tipe empezó a regañarme. Ay, 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 sí, al inicio. Sí, es la que más que tienen los jugadores normalmente. Sí. Porque después ya no le tienen como que mucho daño, no aporta mucho el equipo. Y la ocupan nada más para prender antorchas, cosas que ocupen fuego y, pues, claro, hay gente que sí la ocupa, ¿no? Pero es la que más hate le tiran normalmente. No, me imagino que es porque es el personaje principal y nada más para... como un iniciador, pues, del juego. Ah, son de los iniciadores. El principal, el principal es el protagonista que seleccionas desde el inicio. ¿La chica o el chico? Claro, los gemelos, ¿no? El chico, ándale, los gemelos. El ater, que es el que elegiste, creo yo. Sí, es que pensé elegir la chica, porque siempre las personas femeninas tienen como que mejor traje, tienen más cositas, más diseños. Pero bueno, nada, elegí un chico por solo... para llevar el guión de macho. Ya, ya, ya. Ya hay muchas, muchas chicas en este personaje. Digo, muchos personajes femeninos en este juego. No, me imagino, me imagino. No sé, me estuve viendo ahí unas páginas y, uf, hay un montón de personajes ahí. Creo que hay más chicas que chicos. Exacto, sí, sí. Sí, y he visto mucho, mucho que me han dicho de que mucho... me voy a conseguir con un montón de personajes chicas y la mayoría son hombres. Que no me confíes de que hay, que es una persona femenina y va a ser una chica. No, la mayoría son hombres. Sí, sí, y es lo que más buscan los jugadores masculinos, ¿eh? Sí, sí, no, me imagino, me imagino. Por las habilidades. Por ejemplo, me dijiste una de las cosas que para los que van comenzando el juego y están aprendiendo, de que no me gastara las protogemas, ¿no? Ah, claro, claro. Primero, pues te estabas mencionando sobre los elementos. Ajá. Y esto es algo muy importante de este juego, que es su punto principal, por así decirlo. Ajá. Este, que se basa más en los elementos, las reacciones elementales, mejor dicho. Ajá. Agua, fuego, aire, anemo, como le dicen, crío, hielo, y este, y otros. Las reacciones que hacen entre ellas es lo que hace más daño, es lo que debes, este... Hacer combinaciones, ¿no? Ajá, las combinaciones son las que debes de sacarle más provecho, no enfocarte solo a uno que haga todo el DPS y ya, ¿no? Sino que combinarlos. Sí, me imagino que además habrá criaturas que son más susceptibles a ciertas habilidades. Exacto, exacto. Igual mismo, los personajes son débiles a esos contras de elementos. Si eres de agua y te ataca un... un mobs, este, electro, también te hace más daño. Me di cuenta que mi personaje cada vez que se metía al agua decía mojado. Me imagino que afectará que si te atacas con fuego y te metes al agua, o que si hay ataques eléctricos que estás en el agua, afectará eso. Sí, sí, sí. Si eres atacado con electro y estás mojado, te electrocutas o electrocargado, Lisa. No, electrocutar, perdón. Electrocargado es cuando es fuego con electro. Si estás mojado y te ataca un mob de hielo, de crío, te congela. Si te ataca a alguien de fuego, evaporiza. Uuuh, vi que afectaba. Me encantó fue que me volví chango, me volví un mono de repente cuando me doy cuenta me estaba montando en un árbol. Siento que eso podría ser oportuno sobre todo, me imagino al principio los niveles y personajes que son de melee, los enemigos, y que te puedes montar en un árbol y como que ahí poder curarte, no sé, o esquivarlos. Digo yo que podría funcionar. Sí, con algunos personajes, ya los arqueros, no creo que te puedas proteger mucho de ellos. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Y me di cuenta que hay mucho, ahí brilla todo, todo lo que brille se puede agarrar, pero me dio mucha tristeza en la parte en la que agarré y yo estaba persiguiendo a una criatura, un mapache, parecía un mapache, un uromni, yo lo seguí y di un espadazo y lo maté. Se convirtió en carne cruda. Me imagino que eso es para cocinar y no sé qué y curarse. Sí, sí, claro, para cocinar y para hacer otras recetas que vas a aprender más adelante. me recuerda mucho a la serie esta Sao, ¿Sao era? Sí, Sao, la del mundo este, no sé si has de ver el anime. Ya, ya, sí, que justamente aprenden a cocinar y no sé qué, se parece mucho, una combinación de Zelda con Pokémon, ahí bien variado. Es una combinación tipo Zelda, ajá, con algo anime, su misma, no sé si has visto ahí cuando inicia el juego que abajo dice algo de Otakus, Sotesh Otakus, Save the World, dice que los otakus tecnológicos salvan el mundo, dice. Es como un juego para otakus como tal. Me dio mucha risa que a la gemela la metieron en un pendrive, bueno, en una de las escenas de mi video yo lo digo, metieron a mi hermana en un pendrive. Ah, ya, ya, cuando la pelea inicial, sí, sí. Sí, que se la lleva, que me parece muy extraño que de repente todo comienza como que ellos combatiendo así con alguien súper poderoso y se la lleva y no sé qué, como que, what, qué es esto, qué pasó, qué. Sí, está bastante interesante y la historia continúa, todavía no, no llegamos a eso. No me imagino. Ahora, ahora que voy a ir. El tema de las protogemas, ¿decieras? Ajá, sí, 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 importante, tema importante. Ah, pues, las protogemas son el método de compra, el gacha, como te mencionaba, para adquirir nuevos personajes, por ejemplo, de los, te van a dar cuatro iniciales, creo, Lisa, Amber, Kaella, ah, no, son tres, son tres, me equivoco. Me imagino, sí, creo que se podía usar tres al mismo tiempo, o cuatro. Cuatro puedes ocupar al mismo tiempo y te van a dar tres iniciales más el protagonista, pero si quieres conseguir más, este, vas a ocupar las protogemas, cada, cada tiro de, digamos que, le metes y, con una ficha y, y sale una oportunidad, vale 160 protogemas. Uff. Es carito, es carito. Sí, 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 normalmente se tiran de diez. Ah, claro, para tener, para tener más oportunidades, ¿no? Claro, claro. De hecho, al tirar diez, este, te garantiza que uno de cuatro estrellas sí te va a salir. Uff. Un moradito. Personaje más poderoso, me imagino, o habilidades diferentes, ¿no? Ajá. Y ya los cinco estrellas, normalmente, no, no es algo seguro, fijo, normalmente, aparecen del tiro 76, ah, porque se genera como un historial. Tú vas tirando poco a poco, o de un jalón, como sea, pero se va guardando un historial de los tiros. Y cuando llegas al número tiro 76, a 100, es la probabilidad de que te puede salir uno de cinco estrellas. Coño, bien, significa que, es cuestión de farmeo, 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 hasta lograr conseguir la cantidad, ¿no? Exacto, bueno, algunas cosas se pueden farmear, como dices, y otras, pues, si requieren mantener un poquito de dinero, si es que quieres acelerar el proceso, ¿no? como varios juegos. Claro, claro, la ventaja siempre, aunque me dijeron que este juego no es free to play, porque, o sea, puedes invertir dinero, pero no significa que te asegura escalar altamente. A juro, tienes que jugar, pues, para poder escalar. Sí, su sistema de gacha, digamos, por así decirlo, también es de suerte, puedes meterle, créeme, este, no sé, no sé, 300 euros, y no te sale lo que quieres, o puede ser de los jugadores free to play que no le meten nada, y a la primera, pues, le sale el personaje que quiere, ¿no? El personaje raro, ya depende de un poco de estadísticas, probabilidades y suerte. Por ejemplo, vi un nuevo personaje que iba a salir, no sé si salió ya, o uno nuevo que iba a salir llamado Xiao, creo que era. Xiao, Xiao. Exacto, va a salir, justamente, creo que en dos, tres días, ¿eh? Porque este, este es el parche 1.2 y va a salir el 1.3, algo así era, ¿no? Exacto, viene el 1.3 con ese personaje y otros que te pueden salir. Bien. El Xiao es Anemo. Ah, el que había mencionado. Anemo es igual a viento, aire, como quieras decir. Bueno, yo pensaba que era de agua, porque como lo vi azul así, medio azulado, yo pensaba que era como de agua. Ya, sí, sí, tiene zonas verdes, ¿eh? Y parece que dicen que en el beta estaba bastante roto, pero pues que ahí ya sabes, lo nerfearon un poquito para pues ahorita que salga, pues salga más congruente, ¿no? Con los demás. Por ejemplo, una pregunta importante, tú que manejas más el tema, ¿cómo recomendarías a las personas jugarlo? ¿en el móvil o en ordenador, en PC? Uh, si tienen la posibilidad, mejor en ordenador. He escuchado de varios casos de personas que juegan en móvil que después de dos, tres meses, este, ya no lo corre su móvil y pues se ha alentado, pues este, es que se sobrecalienta y pues el procesador ya sabes. Claro, claro. Eso, porque al ser un procesador más chiquito y más compacto no tienes un respiradero como los ordenadores. Exacto, al menos que tengas uno súper potente, pero los que han jugado tampoco son con celulares de gama baja ni nada, son buenos y aún así, este, después de tantos meses ya se satura, se satura, sí, ya no, ya no corre igual y se empieza a trabar. Pero por ejemplo, si tú juegas en el móvil, ¿haces avances como si jugaras en la PC o solamente sirve la versión móvil para avanzar en móvil y la PC en la PC? Es multiplataforma, si se puede, este, cambiar, que yo sepa, ¿eh? O sea, que de repente estáis jugando aquí y no sé qué y me voy para tal sitio en el tren, puedo ir adelantando el mapa, las misiones, jugando en el móvil. Creo que tienes que hacer como un cambio de servidor, pero eso, la verdad, sí, esa información no la he ocupado casi, pero digamos que ahí te vas en opciones y como que cambias o cosas así, como tipo plataformas, seleccionas o algo así y ya puedes entrar. Los que sí no creo que son compatibles eran los de PlayStation 4. Eso parece que sí era más problema. Si no es que no podían o era más lío. Me imagino, sí, porque la compatibilidad no es fácil, pues porque no es como un juego de shooter que, bueno, los combates se adaptan a que si va a ser solo con los de móvil, solo con los de móvil. Esto es mundo abierto y no hay demanda a lo que sea, pues móvil, PC, para todo el mundo. Exacto. Por ejemplo, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, nos puedes decir con respecto al juego? Lo que pasa es que Cronos aún no ha subido su video de los consejos, las cosas que deberían hacer, lo que no deberían hacer para los jugadores nuevos, para los jugadores que ya tienen tiempo jugando, pero, por ejemplo, recomiéndanos, dinos qué cosas debería hacer un novato como yo porque apenas me pasé un episodio, pero me falta mucho por aprender. Claro, creo. Pues tómatelo con calma, bueno, léete la historia, este, voy avanzando poco a poco, ya que pues ya sabes ahí los jugadores tryhards que todo le dan rápido para avanzar, ¿no? Jugas muy rápido de nivel y no lo disfrutan y lo que pasa es que el juego todavía no está completo. A cada actualización apenas va saliendo un avance, unas mejoras, un pedazo de mapa y poquito a poquito van avanzando la historia y cuando llegas hasta el tope ya te aburres, te vuelve un poco metódico todo esto y... Claro, es que va a estar en creación, pues porque el juego creo que no llega a beta o si llega ya a clase beta, pero tiene sus secciones alfa que apenas están en creación, ¿no? Sí, exactamente, de hecho, este, creo que son como seis o siete mapas, o sea, como, sí, como mapas, como, como tipo continentes, ¿no? por así decirlo, y de ellos nada más están activos como dos que es el Danemo y la de Liyue, la de Monster, perdón, y Liyue, que son las dos que apenas conoces la... no, eso, eso le falta, de hecho, qué bueno que le toques desde el punto de vista de lo de PVP y PVE o masivo más que nada, este, PVP no tiene, el PVE, bueno, a mi punto de vista, ya, ya cosa mía, como que no, no es tan cooperativo como insinua a ser el multijugador, claro, es más para jugar solo prácticamente, por eso te ayudas de cuatro personajes, claro, por eso tienes la ayuda, pues, para no, para que no, no como otros juegos que tú armas clanes y equipos y haces party, tipo de como diríamos. Sí, sí, se presta más otros juegos como para, yo tanqueo, yo curo, yo hago el daño, yo pongo los ejudos, yo hago daño a distancia, los magos, cosas así, ¿no? Lo que pasa es que los bosses que ponen, sí tienen unas pequeñas mecánicas, pero, pero se vuelven como que irrelevantes entre más creces, porque ya nada más los tienes que matar a full daño, o sea, explosivo, prácticamente, no es como que, no, voy a invitar a un amigo, él tanquea, yo curo, lo otro es el daño, porque no existe un agro, por así decirlo, es que normalmente los tanques, pues, este, atraen la atención, generan agro, sí, sí, habilidades que, que hacen que, pues, se centren en ti. Sí, que él puede aguantar más y los atrae para que los demás, los más débiles, pero que pegan duro, no reciban daño. Exactamente, y esto, pues, estos voces, pues, atacan a lo primero que ven o al focus a que le den, no, no genera exactamente por el, por el agro, en los, lo que es tanque y curador, pasan a ser un poco irrelevantes, para tu equipo, sí son importantes, o sea, tú, tú los tienes en tu, tu equipo de cuatro, pero para hacer, este, ¿cómo se puede decir?, este, cooperativo, creo que no, 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 no aporta mucho, sí. No tiene, no tiene esa variedad, bueno, claro, lo que pasa es que el juego apenas está en plena creación y modificación y actualización, en lo que me di cuenta bien, que constantemente le van actualizando cosas, lo que pasa es que la gente se queja porque dicen que se les consume toda la memoria, pero obvio, el juego se ve que es pesado y si le falta tanto, imagínate, llegará el momento que se sature, pues. Sí, lo que pasa es que es casi como volverlo a descargar, tipo así, cuando lo vuelves a descargar, son como dos, tres gigas, creo, y sí, sí, hay gente que pues, claro, a mí no me afecta porque aquí la conexión en España es muy buena y de verdad, dos gigas lo bajo en unos minutos, o sea, entre que me voy y me busco una Coca-Cola y me devuelvo, ya se bajó, o sea, no hay problema. los que se quejan más de eso son los jugadores de móvil, como decías, y ya ves que no, no es como que cuenten con mucha memoria normalmente. Sí, porque de repente tienen otro juego, entonces tienen que estar borrando porque actualizaron y metieron dos gigas más y estás como que, ay, qué borro para poder jugar. Sí, es que hay mucha diferencia de tener, no sé, 64 gigas que tener, este, un tera o dos teras en una PC, ¿no? o 500 gigabytes. La, sí, la verdad, sí, les consume mucha memoria. Muy importante, muy importante. ¿Qué te iba a decir, Cronos? Bueno, ya llevamos unos 20 minutos, tenemos un montón de temas, chicos, el tiempo pasa rápido, pasa muy, muy rápido. Si ustedes quieren saber algo al respecto, nos quieren comentar, quieren que hablemos sobre algún tema, simplemente denos en la parte de los comentarios, me pueden escribir en el canal de Discord, si de repente no quieren que le vean su comentario, porque hay gente que a veces no comenta, o no pregunta, ni dice lo que quieren que salga en los episodios, porque sienten que es algo estúpido. No, chicos, ustedes comenten y no le importe, pero, y me lo escriben, o me lo escriben directo, y yo como que no me lo escriba directo, dímelo en los comentarios, en el video, para que se vea el interés, pero bueno, yo respeto la integridad de cada quien. Por ejemplo, Cronos próximamente va a subir un video, que yo dejaré en próximos videos, de repente en este lo haga, vamos a ver cuándo Cronos se digna hacerlo, al subir su video. Sobre esto, los consejos, por ejemplo, cosas que, actualizaciones que iremos haciendo, estaremos más pendientes con respecto al juego, ¿verdad? No sé por qué iba a decir, chingekin no kyojin, es que, Genshin Impact, me suena mucho a chingekin, ¿entiendes? Entonces, se me viene la parte del ataque a los titanes, pero bueno. Bueno mi gente, espero que les haya gustado, próximos episodios ya saben, vamos a hablar de esto, déjenos comentarios con respecto a esto, y ya próximamente, Cronos con su videito. Algo que quieras decir, Cronos? Pues no, nada, este, que escriban en los comentarios, si faltó algún tema, o quieren algo en especial, pues lo comentamos. Exacto. Y, sí, voy a subir un video, sobre, pues, los errores que no debes de comentar, jugando, o empezando a jugar este juego, y unos un poco más avanzados. Perfecto, perfecto. Y bueno mi gente, no olviden darle like, no olviden suscribirse, si no están suscritos, y nos vemos en otro episodio. Hasta luego, bye bye. Chau. 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 Gracias.